Todos sabemos que Emilio fue un hombre ejemplar, honesto, cariñoso. Un ser bondadoso que siempre estuvo dispuesto. Llegó el momento de hacerlo todo por Colombia. Demostrémosle al mundo que somos el país con más hinchas unidos. Descarguemos el nuevo app Unidos da Vivienda. ¿Cómo funciona? Todos durante un partido, gritamos, levantamos la mano, aplaudimos, saltamos, nos quedamos quietos y hasta abucheamos. La idea es seguir gritando, levantando la mano, aplaudiendo, saltando, quedándonos quietos y hasta abucheando. Pero a través del nuevo app Unidos da Vivienda. Por ejemplo, si usted tiene el app en su teléfono y Colombia hace gol, la aplicación le pedirá gritar gol. Entre más personas lo hagamos, mejor. La aplicación nos permitirá saber el tiempo real, cuántos estamos unidos. Pero no solo funciona cuando hay gol. También nos invitará a aplaudir cuando empiece el partido y nos pedirá abuchear al contrario en momentos de peligro como penaltis y tiros libres en contra. Unidos da Vivienda es la primera aplicación que nos permitirá medir la emoción que sentimos cuando juega Colombia. Demostrémosle al mundo que somos el país con más hinchas unidos. Descarguemos el nuevo app Unidos da Vivienda.